Muy buenas tardes, agradezco profundamente la invitación. Quiero partir con un poema de dos líneas. Hoy es todavía ayer y yo no quiero que sea también mañana. Veámoslo como lo veamos. El futuro es, antes que nada, una dimensión del sueño. La aventura humana, el hecho que estemos aquí presentes, es una deriva, recién escuchábamos los tiempos paleontológicos. Y sin embargo, todo ese caudal, cada uno de nosotros es en realidad el puerto de llegada de un río inmemorial de difuntos. Alguien que fue mi padre, conoció a mi madre, a su vez para que mi padre estuvo sus padres. Y de pronto tenemos ya, los tiempos actuales nos permiten conocer a los bisnietos, esto ya es común, pero ya un tataranieto ya es más difícil. Y de pronto nos vamos, el padre, mi padre, el padre, la madre, mi madre. Y de pronto tenemos 300.000 años. 300.000 años, un tiempo inmemorial en el cual estamos acá y somos nosotros el resultado, cada uno de nosotros, ¿cierto? De ese río inmemorial que no se cortó, que algo hizo que el que iba a ser el padre, el padre, el padre, mi madre, no sucumbiera en una cacería, ¿cierto? Y de tal forma que conociese al que sería la madre. Entonces, es impresionante, ¿cierto? Cómo cada ser humano es el testimonio de una larguísima sobrevivencia, de una sobrevivencia inmemorial, ¿cierto? En que se nos reflejan como dos historias. Una, la historia de la catástrofe, o sea, cómo estamos acá, ¿cierto? Con nuestro rostro, siempre me impresiona cuando veo el color de nuestras caras, ¿cierto? Que es el color de los desiertos, o sea, todas las gamas de ocres, de café, de beige, de nuestros semblantes, es el color de los desiertos. Entonces, esa, por así decirlo, hermandad profunda entre los paisajes, los escenarios que vamos atravesando y lo que finalmente somos. Ahora, si cualquiera hubiese calculado la posibilidad, un matemático increíble, ¿cierto? Que los que estamos acá, fuese exactamente los que a las 2.5 estamos en este salón, la esperanza, y hubiera calculado la posibilidad que fuéramos exactamente nosotros, ¿cierto? Cada uno de ustedes, yo, que esa posibilidad que fuéramos exactamente los que somos en este instante, haría sido tendiente absolutamente a cero. Es absolutamente increíble la levedad de la, como diría, la levedad de la existencia. Por un lado, sorteamos ese caudal increíble de muerte, de tragedia, de cataclismo, de guerra, de campo de prisioneros, de migraciones, ¿cierto? Y estamos acá. Y por otro lado, es tan increíble el hecho que estemos en este minuto, en este segundo, aquí presentes, exactamente los que estamos. Bastaría que... Entonces, siempre pienso en... Me fijo en las sillas vacías. Y no pienso en alguien que faltó, ¿cierto? Sino más pienso en alguien que podía haber estado y que no estuvo simplemente porque no... La continuidad se cortó en un momento dado, ¿cierto? Antes que engendiera a su hijo, fue, pereció en un incendio, en una asolación del señor feudal, en una, como digo, en una tanta masacre o catástrofe. Entonces, yo creo que hablar del futuro es hablar de esa dimensión del sueño humano que cada uno es radicalmente en su presente. Entonces, y hay algo, la historia a la cual nosotros también pertenecemos, parte con una palabra. La palabra del primer verso de la Ilíada es la palabra cólera. Cólera canta, Dios a la de Aquiles, hijo de Peleo. Y de pronto, también mirando, viendo la televisión, escuchando las noticias, ¿cierto? Es impresionante cómo también se tiene la sensación de que nunca hemos salido de la época homérica. Nunca hemos salido de esa cólera que está anunciada en el primer verso del primer poema de lo que todavía damos en llamar occidente. Cólera, cólera, la palabra cólera. Entonces, cuando vemos el permanente espectáculo, ¿cierto? El permanente arrasamiento que seres humanos hacen sobre otros seres humanos. La permanente violencia. Recién veíamos, tuvimos los 12 dibujantes, ¿cierto? De antes Gaza, Siria, en algunas partes, en una parte del mundo, seres humanos están arrasando a otros seres humanos. En fin, como decía el pintor Francis Bacon, frente a la cruz, ¿cierto? La cruz, antes que nada, es la muestra de la violencia que seres humanos le pueden arrasar a otros seres humanos. Después viene todo. Entonces, la pregunta que uno se hace es si esta larga deriva humana de la cual nosotros somos su resultado, ¿cierto? Es realmente la pregunta políticamente incorrecta es si la humanidad merece la pena seguir existiendo. Es una pregunta que se ha planteado, se plantean en ciertos momentos del humano, tras la destrucción del soma, y como lo refiero. Pero realmente es, ¿seremos algún día dignos del universo en el cual nos tocó vivir? Esa pregunta no está del todo resuelta, ¿cierto? Entonces, esa dimensión de, en el fondo, el lenguaje, de las cosas que vamos, que cada vez que hablamos, cada vez que sentimos, cada vez que miramos, al mirar, al sentir, al escuchar, no solamente es uno el que escucha, sino que de una u otra forma, no es solamente uno el que habla, sino que todo ese río inmemorial de difuntos que lo han precedido es el que toma la voz cuando uno habla, es el que mira cuando uno mira. Entonces, cada uno de nosotros es, en cierto sentido, la resurrección de los muertos. O sea, cada uno, la famosa creencia, mito, cristiano de la resurrección al final de los tiempos, en realidad se ha mantenido vigente, no porque sea un relato del fin de los tiempos, sino porque la resurrección es algo que se produce permanentemente en cada segundo de nuestra existencia. Cada segundo de nuestra existencia, al hablar, le estamos dando la oportunidad de que todo ese río inmemorial vuelva a hablar. Al mirar, estamos dando la oportunidad a todos aquellos que nos precedieron a esos miles de miles de años, esos tiempos inmemorial, a que vuelvan a mirar. Es toda la humanidad entera la que mira cuando uno mira. Entonces, la tarea era hacer de cada vida un gran poema y de cada ser humano una humanidad. Y las pruebas a mano que tendrán que es una gran lucha, es una lucha inmortal, pero permanentemente derrotada. Somos como los soldados, eternos soldados derrotados de una causa inmortal. Y decía que la tarea era hacer de cada vida una gran obra de arte. y de pronto vemos todos los libros, todos los frescos, toda la historia del arte, la sinfonía, el juicio final, Miguel Ángel, ¿cierto? Como los escombros de una batalla que se ha perdido y que se continúa perdiendo. en una simple mirada humana, en una simple sonrisa, en el cruce de un encuentro en la calle, hay infinitamente más violencia, más dulzura, más pasión, más aburrimiento, más paz que en todas las sinfonías del mundo. O sea, un solo gesto humano equivale a 10 millones de novenas sinfonías de Beethoven. Entonces, son esos los milagros, la cosa absolutamente increíble del hecho de estar vivo, del hecho de estar presente acá, en este segundo, ¿cierto? Lo que realmente debería ser digno de toda nuestra compasión, de nuestra admiración y de nuestro abrazo. Es esa obligación, casi, a la fraternidad, a una fraternidad absolutamente, una fraternidad incluso con el asesino un segundo antes de que el asesino muera. Esa fraternidad con todo lo débil, lo expuesto y lo frágil de nosotros mismos. Una fraternidad con todos aquellos seres a los cuales les cuesta vivir, les difícil vivir. No tienen facilidad para hacer trámites bancarios, nunca logran reunir junto la licencia de conducir, el permiso de circulación, es difícil. Entonces, creo que esa dimensión del sueño, el futuro en cierto sentido es inmodificable, es inmodificable no porque esté escrito, es inmodificable porque yo no podría evitar que bajándome a dos escalones me cayera y me rompiera la cabeza en dos segundos más. Y eso lo tenían, esa era la gran visión trágica de un Sófocles cuando dice nadie se jacte de su suerte mientras no haya emitido su último suspiro. Entonces, creo que es la dimensión del lenguaje, o sea, cada uno de nosotros al hablar está interpretando una sinfonía que le han dejado los difuntos, el sonido, la lengua que hablamos, las lenguas que hablamos, son verdaderos arcos de sonido que otros han hablado antes que nosotros, que los muertos han hablado y que nosotros al hablar reinterpretamos la partitura general que nos han dejado los muertos, somos los intérpretes de esa sinfonía general que es la sinfonía humana y la sinfonía de las lenguas humanas. Y sin embargo, esas lenguas están en una crisis, en un punto de quiebre que creo que es más peligroso que el calentamiento global, es más amenazante que las catástrofes climáticas, que es la agonía del lenguaje y su reemplazo por la lengua única del capital, por la lengua que que pasa desde el canto de Dios a la furia del pele de Aquiles o en el mes del camino de nuestra vida o y dónde estabas tú cuando yo levanté los cimientos de la tierra y las millones de estrellas matutinas se levantaron cantando al unísono del libro de Joe. Eso y al Nike Just Do It Hazlo o no quiero personalizar Metro Gas calor humano calor natural ¿cierto? Donde 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 ninguna palabra dice lo que dice ninguna frase nombra lo que nombra ni ninguna imagen muestra lo que muestra. Eso es lo que llamo la agonía de las lenguas. Eso es infinitamente más crucial más 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 feroz respecto al presente que es precisamente la pulverización y la separación rajante en función del capital de la significante con los significados. Esa no es el empobrecimiento de la lengua que dicen que los jóvenes están hablando cada vez peor eso no tiene ninguna importancia. Mientras uno puede decirle te quiero a alguien basta con esas dos palabras no se necesitan muchas más pero entonces el desafío es el de no sucumbir no sucumbir no 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 sucumbir frente al desierto frente al 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 embate cierto que no que pulveriza y que pulveriza la relación la relación con los con los con los significados y es tal vez una tarea un sueño una tarea de de la poesía pero la poesía en cuanto a que todos los seres humanos son al mismo tiempo sujetos de son seres de sueño seres de nadie podría vivir un segundo si no tuviese una imagen del futuro no resistiríamos si la poesía sucumbe la humanidad si todos los que hacen poesía dejaran de escribir y uno pregunta ¿qué pasaría? lo más probable que nadie se daría cuenta ¿me entiendes? un oficio tan y sin embargo si eso sucediera la humanidad perece en los cinco minutos que sigue y perece no 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 metafóricamente perece físicamente por eso significaría que no hay ninguna posibilidad de sueño si nos rompen los sueños los sueños privados los sueños cotidianos los sueños nocturnos la humanidad perece no soporta dos segundos no soporta no soporta su solo presente entonces esa dimensión del del futuro es una dimensión como decía del sueño pero sin esa dimensión de ese sueño no podemos por supuesto no podemos garantizar la forma que tomará ese futuro pero si podemos estar ser más consciente de la dignidad de nuestros pensamientos de la dignidad de nuestros sueños y del vuelo infinito que tiene finalmente el hecho que seamos seres seres que hablan seres que se comunican y que como digo al hablar es la humanidad entera también la que habla la que habla con cada uno de nosotros entonces partida con ese poema tan enigmático esa frase de 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 un garete hoy hoy es todavía ayer y yo no quiero que sea también mañana que pasó ayer que no que quiere que quede ayer y que no sea mañana y hay otro otro poema de 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 italiano cada uno está solo sobre el corazón de la tierra suspendido de un rayo de sol y de pronto anochece el súbito será que nuestro anochecer sea un anochecer luminoso en calma con la certeza de que despertaremos bien al otro día eso es todo gracias aplausos